¡Suscríbete al canal! A mí nadie me corrige que mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige para tocar con Lorenzo. Mañana sábado día en la Virgen, me gana él o me lo gano yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, morale, a mí no me lleva, porque no me da la gana, me gana él o me lo gano yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, moralito, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Gracias. ¿No les gusta mucho eso? Dicen, ¡ah, eso no es música, no es música, eso no es nada, eso no es sino ruido, ¿usted qué cree? No, 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 eso es muy bueno. El que es músico y el que siente la música como yo, se la llevo aquí. Tú sabes, a mí me gusta mucho el bambuco. Eso es muy lindo. La guabina. Claro. Pero eso moderno, y eso que ni hablar, eso es muy bonito, lo moderno me gusta mucho. Sí, yo diría, no sé si usted comparte, Julio, eso, yo creo que la música no es ni moderna, ni antiguo, la música es buena o mala. Buena o mala, sí. Y hay buena música que la hacen también, un grupo como los Beatles, ¿quién le puede negar? Nadie le puede negar eso, sí. Hay música buena porque está bien interpretada por buenos intérpretes. Claro, claro. Y mala porque hay por ahí unos machuchos y vainas, ¿no? Eso es lo que pasa, cuando el músico es malo, es malo interpretando a cualquier tipo de música. Cuando actúa, en la Argentina actúa con el sombrero. Sí, no, yo tengo mi... este es así, como está haciendo frío en estos días, ¿no? Tú sabes que yo soy como los perritos esos costeños, cuando así hace frío se meten ya en el fogón, como ya se usa con ladrillos y leña y vainas. Pero hace ocasiones yo tengo guayaberas y todo eso, y el sombrero, la mochila, la mochila, donde mete el campesino los tabacos, la panela, todo eso. Y te cuento yo una vez, cuando salimos en gira la primera vez en Cartagena, me acuerdo, nosotros no teníamos ni cinco, más parado que parado. Entonces nos contamos con un man ahí que dice, y sus amigos, llevamos la guitarra, nos hizo tocar, y dice, bueno muchachos, yo les doy ahí la cena y los llevo a dormir, ¿sí? Y yo digo, bueno, está bien, le pusimos a cenar, hasta cenamos, nos llevó, resulta que era carpintero, y había unos cajones muertos ahí sin pintar ni nada sabés, y como allá en Cartagena ya se hace frío de noche, nosotros nos clavamos ahí los cajones, eso no... Ustedes pueden creer que este hombre que habla hoy con nosotros lleva muchos años viviendo en la Argentina. Sí, treinta años. Treinta años, y parece que hubiera salido de Santa Marta ayer, claro. Y que este hombre vuelque hizo popular melodías como esta, a ver qué es. La víspera de año nuevo estando la noche es serena, la víspera de año nuevo estando la noche es serena, mi familia quedó con duelo y yo gozando a mi morena, mi familia quedó con duelo y yo gozando a mi morena. Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma, te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma, año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana, año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana. No, y eso que de mañana amanece uno con boja de lechero. No, pues imagínese, ¿qué tal por la noche? Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche dio el radio, te abrieron el liceo. Como ese estudiante ya se va a escalonar, pero de recuerdo te deja un paseo que te habla de aquel inmenso amor ahí que llevo dentro del corazón, que dice todo lo que yo siento que es pura, no tal mi sentimiento grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. No. Bueno, para mí no es difícil. Usted talla la madera y todo. Eso sí, eso claro que ya venden las maderas calibradas casi. Ya viene el molde. Y eso viene, yo las compro importadas. Hay una madera muy buena, el paro santo y el pino alemán. ¿Y usted fabrica las guitarras para usted o también las vende? No, 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 para mí. Yo en un tiempo cuando estaba aquí se le hice guitarra a los isleños, varios conjuntos acá le hice guitarra. Y hacer bailar a toda una generación, ¿cuál es la clave? Bueno, la clave es el juicio, cuidarse uno. Ajá. Yo, claro, cuando era joven fui muy chingüengüenchón, como dicen. Pero después me cuidé y hice dieta. Yo pesaba, yo bajé de 10 kilos hace años y vea, me mantengo chévere. ¿Y en su casa? Sí. En la casa, sí. Y en la matricería se la hicieron en Sony, sí. Bueno, ¿cuál es la ventaja de grabar en su propia casa? Eh, bueno. Graba cuando quiere. Te voy a decir una cosa, cuando esos técnicos de antes, muy buenos, sin reconocerlos de ahora, ¿no? Eso grababan directo todo y quedaba chévere. Ajá. Y ahora cuando asustó los canales, yo gasté mucha plata en varios estudios, ¿no? Y entonces no, 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 estaba el sonido que yo quería. No era lo mismo. Uno, ahí se oía bien. Cuando salía el disco, oía uno la huacharaca allá, pues, con tribón. Entonces yo, yo dije, bueno, tanto gastar plata, voy a comprar unos aparatitos. Aquí se está en pleno todo. Hice un estudio y salió buen sonido, tanto canzón y me aceptaron. Claro. Uy, ¿cómo es? ¿Tamario Cienaguero, cómo es? Sí. No, 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 la familia así de allá. Yo nací en Santa Marta, me llevaron pequeño a Ciénaga, sí. Y yo, este, mucha gente cree que soy cienaguero. Y yo, una vez hicimos, con unos de la televisión estuvimos en Ciénaga, en todas las parroquias, y no aparece nada de nacimiento allá así. ¿Cómo le parece? Ya se están peleando a su lugar. Claro, a mí me duele en el alma y quiero que me ayuden también. No, no, buenísimo. Primero país donde yo fui, grabé allá a Puerto Rico, sí. Sí, allá yo grabé para el disco, creo que Marbella, un sello, bueno, no me acuerdo bien. Y en Venezuela también. Y últimamente, donde me afiancé y gusta mucho mi música, el nombre mío lo dejé bien chévere allá en la Argentina. Maestro, ¿le hace mucha falta a su familia? Claro. ¿Se vive solo acá en Bogotá? Estoy solo, pero los llevo aquí en el corazón. Y no ha decidido buscar una compañía por ahí. Que era lo que usted me decía ahorita, que por qué no. ¿Ah? Que por qué no conseguía una novia. No, que mejor andaba solo, que no la compañía. Yo sostengo que no vendía los aguacates y puso ahí, se agarró en la plaza y dijo, bueno, aguacate. Dietético, empezó la gente a comprar. Maestro, ¿podríamos decir que tal vez la vida ha sido un poco injusta y usted hasta ahora está como recogiendo los frutos de lo que ha trabajado durante 40 años? Claro, porque antes, uno luchaba antes y no le pagaban así mayor cosa. Los artistas de ahora sí han agarrado la época buena. Claro. Todos millonadas y tal, pero uno pagó un millón bueno ni en película. Pero ahora le invitan a hacer sus shows. Sí, ahora sí, en mis shows. Yo trabajo mucho, estoy trabajando mucho afuera de aquí de Bogotá, en Cali, en Medellín, en la costa, por todos los llanos orientales. ¿Con qué nos despedimos, maestro? Bueno, con la despedida será, ¿no? La despedida con el maestro Julio Boveda. Con un pedacito de punteo. A ver, si quiere ponerse de pie, como quiera. Yo vengo a darte mi despedida con este merengue sentimental. Yo vengo a darte mi despedida con este merengue sentimental. Para que sepan, maestra querida, que yo me voy de Valledupar. Para que sepan, maestra querida, que yo me voy de Valledupar. Porque me vayas para el liceo, no creas, mi maestra, que yo estoy muerto. Porque me vayas para el liceo, no creas, mi maestra, que yo estoy muerto. La despedida da sentimiento, eso es muy justo, yo te lo creo La despedida da sentimiento, eso es muy justo, yo te lo creo No llores mi mañe, no llores más, porque a mí me duele